Nos venimos hasta el Café Macoco y la librería Amazonia. Y como les había adelantado hoy, más temprano, en el marco de la Semana de la Lactancia, vamos a hablar sobre esta temática. Ya voy a saludar a Annali Moñi. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta es una semana muy especial para quienes trabajamos en lactancia. Yo soy pediatra, pero trabajo en lactancia, apoyando lactancia hace muchos años, y en el Comité de Lactancia Materna de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y bueno, es una semana especial que celebramos todos los años. ¿Por qué es importante la Semana de la Lactancia? ¿Cuál es el objetivo de la misma? El objetivo de la Semana de la Lactancia, o sea, trabajamos en lactancia todo el año, ¿verdad? El objetivo de la Semana de la Lactancia es visibilizar las dificultades que tenemos en el apoyo a la lactancia, ¿verdad? La lactancia materna es un derecho de todos los niños y también de las mamás. Y este año, todos los años se genera un lema buscando apoyar las dificultades que más se están viendo en los países latinoamericanos. Y este año es apoyar a la lactancia materna en todas las situaciones, cerrando la brecha que hay. Bueno, ese es el lema, justamente. ¿Existen estadísticas de la cantidad de mamás uruguayas que pueden amamantar? Sí, sí, hay trabajos. Acá se trabaja mucho en encuestas, está la Encuesta Nacional de Lactancia Materna. Nosotros no tenemos en este momento, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, no tenemos malas cifras de lactancia materna. Tenemos que hasta por lo menos un 80% de los niños toman pecho en la maternidad, que alrededor del 57% siguen tomando pecho hasta los seis meses. No son malos números, pero han disminuido, han disminuido para Uruguay en los últimos años. Y sobre todo han disminuido los números de la lactancia materna exclusiva, sobre todo en las maternidades y también hasta los seis meses. No tanto los índices de lactancia, que no son malos en Uruguay, pero sí los índices de lactancia exclusiva. Y eso tiene que ver con dificultades que tienen las familias y las mamás para poder dedicarle el tiempo necesario a la lactancia. ¿Y existe el apoyo a la lactancia en nuestro país? Sí, en nuestro país tenemos legislación en cuanto a la licencia maternal. Lo que sí es una legislación que está muy desagrupada. O sea, si bien hay una ley general para todas las mamás de trabajo privado, a nivel público la ley es diferente y algunos servicios privados han logrado acuerdos mejores que la ley. Y eso, por supuesto, está aprobado. Y después tenemos una cantidad de mamás que están por fuera del sistema laboral, legal, que no tienen ningún apoyo a la lactancia. Entonces, una de las dificultades muy grandes que tenemos en nuestro país, que no es solo la ley de licencia maternal, se dan muchas leyes, que está muy fraccionada, ¿no? Es muy diferente para las mamás. No es lo mismo, no tienen los mismos derechos una mamá que trabaja en una oficina que depende de la Administración Central del Estado que una mamá que trabaja en una papelería o que una mamá que es maestra o que una mamá que trabaja como empleada doméstica. O sea, no todos tienen los mismos derechos. Y eso es un debe enorme que tiene el Uruguay, que es lograr un derecho a una legislación adecuada, pero que contemple a todas las mamás. ¿Cuál es la importancia de la lactancia en la salud física de los niños y también en el efecto a largo plazo? Bueno, los efectos de la lactancia materna están probados científicamente desde hace muchos años. Nosotros desde el Comité de Lactancia, hace muchos años hacemos las jornadas científicas de lactancia materna y justamente lo que tratamos es de divulgar los beneficios que tiene la leche materna, no solamente para el apego y el vínculo, que ya todas las familias que han tenido bebés lo saben, sino los efectos que tienen a corto plazo en la salud y a largo plazo en otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en el bebé como en la mamá. ¿Verdad? Tiene beneficios inmediatos para reducir infecciones, porque obviamente la mamá transmite una cantidad de anticuerpos a ese bebé, anticuerpos de enfermedades con las que estuvo en contacto y enfermedades con las que está en contacto actualmente. Esos anticuerpos se van renovando, así que ese bebé siempre está recibiendo anticuerpos, sea la edad que tenga. Pero también sabemos que los niños que se mamamantan y cuanto más tiempo mamamantan, tienen menos enfermedades como enfermedades cardioescolares, como cáncer, como obesidad, como hipercolesterolemia, como una cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles. Y también reduce en la mamá enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como el cáncer de mamá. Tiene una gran incidencia en la reducción del cáncer de mamá en un país como el nuestro, que el índice de cáncer de mamá es altísimo. Así que también nos deberíamos preocupar desde ahí. Y además tiene efectos, que son los que menos se cuentan, pero tienen efectos muy positivos en el desarrollo emocional de ese niño, del vínculo con la mamá. Y ese desarrollo emocional que está medido, hay trabajos muy buenos hechos en otros países sobre el efecto a largo plazo, sobre el desarrollo emocional y sobre el desarrollo cognitivo del niño, que también tiene un efecto muy positivo. ¿Hay una edad ideal dentro de las medidas de posibilidades de cada mamá? ¿Hasta cuándo amamantar, si es posible? Si es posible, nosotros recomendamos, y la Organización Mundial de la Salud recomienda, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Así que solo tome teta hasta los seis meses. Después empiezan con los alimentos complementarios, que complementan a la lactancia materna, que la lactancia materna sigue siendo el primer alimento hasta el año de vida. Y después del año de vida se considera, hasta que la mamá y el bebé lo recomienden. La norma nuestra nacional de lactancia apoya la lactancia hasta los dos años, o más según la familia o la mamá o el bebé lo decida. Es importante hablar de estos temas, porque aparte también ese es un periodo donde las mujeres se encuentran muy vulnerables y a veces o no acceden a la información o se encuentran solas. Es también importante que estén acompañadas en ese proceso. Es fundamental, porque a lo largo de la historia de la humanidad se ha perdido el conocimiento que tenemos los humanos sobre lactancia materna. Y todo aquel aprendizaje que se daba intrafamiliar de la lactancia, nadie necesitaba a alguien que le viniera a explicar cómo dar la teta a su bebé antes de la revolución industrial, digamos. Y aparecieran los preparados para lactante, porque se sabía que o tomabas pecho o te morías. No había otra opción. Y las mamás se transmitían de generación en generación los conocimientos en lactancia materna. Y luego de la industrialización y aparecieron las fórmulas y se encontraron otras formas de alimentar a los bebés, se fue perdiendo ese conocimiento intrafamiliar que se transmitía. Y hoy en día, además, las mujeres, que obviamente tenemos todo el derecho de movernos, trabajar y tener una vida que no es solamente la del hogar, más todavía difícil es lograr a veces la lactancia materna. Y más se necesitan, nada, del apoyo no solamente de los integrantes de los equipos de salud, sino de todos. Desde el compañero de trabajo que te da una mano para que te permitas ir a ordeñar, salir a darle pecho a tu bebé, como de tu jefe que respete las leyes laborales, como de los equipos de salud que vengan y apoyen y ayuden en establecer una lactancia lo más saludable posible. Muchísimas gracias, Anali, por estos minutos. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Ahí teníamos a Anali y Moni contándonos todo sobre la semana de la lactancia. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia.